Oye, si es cierto, regrésamela. Quiero que la van a bailar el exitoso famoso desde el capacho para el mundo, desde México para la humana. Y el paso de la chelita, pero como ando maldito, ando maldito. El paso del café. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Cruz, cruz! ¡Qué sabor! ¡Para mis hermanos de B! ¡Poma la banda mi bella de guerra! ¡Cruz, cruz! ¡Quién me quita bien! ¡Esta noche! ¡Cruz, cruz! ¡Fabroso! ¡Para la bella Rosita 82! ¡Aquí en los cabos! ¡Cruz, cruz! ¡Ella es un olvido siempre! ¡Cruz a la barba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!